Fit7 Gym, localizado en el Centro Comercial Santa Mónica, frente al Infob Colonia Miraflores, presenta este segmento especial. 23 años, 5 meses y 23 días, o sea, 8.575 días, o 205.808 horas, pasaron para que Cruz Azul volviera a ser campeón de fútbol mexicano. Pero con este gol de Valdés, otra vez regresaban los fantasmas, las heridas, los traumas y los temores de perder otra final. Sin embargo, el trabajo mental ejercido por el técnico peruano Juan Reynoso, que fue campeón cuando el Cruz Azul levantó la última vez la Copa en el 97, hizo que su equipo se aceitara, que despertara, y en el medio tiempo Cruz Azul fue otro. El resto de cambios y los esquemas que planteó el técnico Reynoso dieron su fruto. Y justamente en el minuto 50, esta habilitación donde no hay fuera de juego para que entrara el uruguayo Cabecita Rodríguez, le daría el gol del empate a Cruz Azul y lo ubicaría 2 a 1 en el global para coronarlos como campeones del fútbol mexicano. Con esto la máquina llega a 9 títulos y se pone uno por debajo del Toluca con 10, Chivas 12 y América 13. Y se acercaba el momento esperado durante 23 años, un momento anhelado, el pitazo del árbitro, y en ese instante terminaban los temores, los fantasmas, los traumas, las heridas, y el Cruz Azul se vencía a sí mismo. Y esto lo disfrutaban los aficionados con un grito contenido, con llantos, con lágrimas. Y las lágrimas de Juan Reynoso junto al Chávez Martínez. Reynoso fue el artífice prácticamente de este lavado mental del Cruz Azul. Y el director deportivo Jaime Ordiales también. El Cabecita Rodríguez que se abrazaba con Romo y todo el Cruz Azul que celebraba. Por fin, picando piedra por piedra, removiendo emociones. El Cruz Azul levanta el trofeo que lo acredita como el campeón merecido del fútbol mexicano. Chuy Corona y Cata Domínguez. Saúl Rodríguez, sin anestesia. Este segmento fue una cortesía de Fit7 Gym. Abrimos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8.30 de la noche. Los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Llámanos y matricúlate a los teléfonos que ves en pantalla. Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul.